¿Qué es la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional? Destacó la necesidad de un enfoque integral de este proceso. El municipio tiene que creerse que puede ser el gestor fundamental del desarrollo de su territorio. Por lo tanto tiene que asumir las facultades y aprovechar las facultades que tiene y además de eso tiene que saber gestionar el desarrollo del territorio. El presidente cubano resaltó que es preciso diseñar sistemas productivos locales, avanzar en el redimensionamiento del sistema empresarial y componer el mapa de actores económicos en el municipio al tiempo de profundizar en los sistemas de trabajo de las estructuras de gobierno. Durante la sesión de trabajo de la Comisión Permanente del Parlamento, los diputados aportaron sus criterios al debate. En el territorio ya tenemos logrado ya dos empresas que ya son de subordinación del municipio, la empresa de comunales y bueno también ya la empresa agroindustrial que además de tanta importancia, que además tiene una VPC que es Mocha, que es un polo productivo, el polo productivo mayor del territorio de Matanza y también una VB comercializadora. Con esta subordinación al municipio, la empresa de comunales, por ejemplo, nació ya con una empresa con utilidades, una empresa que además después de esta descentralización logró, por supuesto con sus utilidades y con todo lo que recaudó también, por decirlo de alguna manera, poder estar gestionando un grupo de elementos y materiales para poder tener mejores resultados en todo lo que tiene que ver con la recogida de desechos sólidos, todo lo que tiene que ver con sujeto social. A medida que tengamos más empresas de subordinación en los territorios, más capacidad va a tener el territorio de gestionar, de tener mayor capacidad de generar ingresos que vaya disminuyendo ese déficit que en su momento pueda tener un superávit, que es lo que debemos, que nuestro presidente ha dicho, que todos los territorios tengamos la capacidad de ser superávitarios en un momento dado con una evaluación. La aspiración también es que ese cambio de subordinación incentive e impulse una gestión más eficiente y más efectiva de esa empresa que responde a intereses más locales, que tenga también una mayor autonomía y que tenga la forma de resolver un grupo de problemas que hoy tiene y que la llevan a una situación a lo mejor que está operando en pérdida con baja productividad. A nuestro juicio el tema de la cuesta por el desarrollo local y la descentralización territorial de competencia es una de las innovaciones más importantes que se ha impulsado como parte de la actualización del modelo de desarrollo económico y social en Cuba. Hemos generado en los últimos tres años, como nunca antes, un marco institucional expresado en políticas públicas nacionales, en normas jurídicas y también más recientemente en estructuras de gobierno a todos los niveles. El 2024 marcará entonces avanzar en la implementación de un proceso que responde al mandato constitucional en función de otorgar al municipio las prerrogativas que permitan un desarrollo endógeno. Rosana Thompson, Casamayor, Canal Cubano de Noticias. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.